El sábado 29 a las 15.30 más o menos, vamos a estar festejando el 13 aniversario del Desayunador y bueno, queremos un poco invitar a través de ustedes, digamos, a la gente que siempre nos ha apoyado, a los amigos, a los compañeros, a gente que hace rato que nos vemos, si quieren venir a compartir un rato con nosotros, con los chicos, hacer algún juego, alguna actividad, vamos a estar desde las 15, 15.30 más o menos, y bueno, los esperamos, puede ser que esté lindo el día y que podamos hacer las actividades que tenemos pensadas. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo? Bueno, nosotros estamos laburando, este año hemos laburado con los chicos de Inaún, con algunos de los talleristas, así que tenemos murga, seguramente tocará la murga, habrá algún pelotero para los más chiquitos, algunos juegos que seguramente los chicos del Club Leo, la gente de Rotary que siempre vienen a colaborar, nos van a dar una mano para jugar con los chicos, tenemos nuestro clásico partido de fútbol entre los más veteranos, como yo, y los más chiquitos con una copa y todo, la copa desafío se llama, de 13 aniversario, comeremos unos choris al mediodía y después a la tarde, bueno, algún espectáculo seguramente, alguna música, habrá sorteos para los más chiquitos, sorteos de juguetes, regalitos, la gente de la caja también nos está dando una mano en no organizar, toda la gente que está laburando en la caja está organizando actividades para ayudarnos también, en el festejo de esos días, así que bueno, actividades variadas. ¿Qué significa para ustedes y para los chicos también esta nueva celebración de este nuevo año? Y un poco, digamos, todo cumpleaños viene de la mano de una crítica y una autocrítica de lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo están las cosas, cómo están las cosas hoy, 13 años después, las cosas que vemos, las cosas que han cambiado para mejor, otras cosas que no han cambiado, que siguen igual, o que desafortunadamente han empeorado, digamos, nosotros vemos casos de chicos que, que bueno, a pesar de estos 12 o 13 años de una especie de bonanza, hay cosas que no han mejorado y que deberíamos, o sea, que el Estado en realidad debería replantear, sino los pibes jóvenes, sobre todo, sin oportunidades, pibes jóvenes que están, bueno, sin ir a la escuela, sin laburo. Y bueno, todos esos 13 años, digamos, nos viene al pelo, digamos, para reflexionar sobre esos temas. Nosotros, y bueno, para el resto de los chicos, los más chiquitos, digamos, es un motivo de fiesta. Este agosto, afortunadamente, en todos lados se acuerdan de los niños, y eso está muy bueno, como siempre debe ser así. Pero bueno, hemos tenido un montón de regalos, un montón de invitaciones, así que los chicos están de fiesta, que esos son los agasajados. Y bueno, un poco el 29 es Día del Niño, festejo el Día del Niño y cumpleaños, digamos. Así lo somos.